Antonio Alonso Revilla lleva dos años viviendo en los llanos de Aridane y nunca pensó que conviviría con un volcán. El volcán estará en torno a unos 8 o 9 kilómetros de donde vivimos y cada vez que abro en el piso donde vivo de alquiler, si abro las cortinas veo lo que está saliendo de la imagen. Su casa no ha sufrido de momento ningún daño, pero debido a las molestias originadas por el ruido, ahora vive donde su suegra. Aún así no han conseguido escapar de los temblores de tierra ni de la incertidumbre ante un fenómeno que es impredecible. Tiene un poder de destrucción bestial que sigue, que no para y que no sabemos cuándo va a parar ni para dónde va a ir. Mañana tarde y noche estas son las vistas desde su ventana y los daños que han sufrido amigos y allegados le han tocado de lleno. Conozco a gente que está viviendo en otras casas, ha venido de marchar a otro lado, han perdido viviendas, han perdido fincas, han perdido solares, han perdido todo. Y es consciente de la gran cantidad de olas de solidaridad que llegan hasta la isla. Así es el testimonio de este soriano que convive como un palmero más con los rugidos incesantes del Cumbre Vieja.